Habló de todo, no es que hubo... Esto quiero contar como un poco la previa, porque ahora vamos a empezar a ver algunos recortes de lo que tuvo que ver con las partes más sobresalientes de esta conferencia de prensa que duró más de media hora, pero... Llamó la atención lo bien que se expresó todo, no a todo el mundo. Eso te iba a decir, lo bien que se expresó. Lo calmo que estaba... Piensen que un tipo que estuvo 100 días detenido en la cárcel, que podrías tener una bronca, una ira, un rencor... Ya cuando estuvo en la puerta de la DDI, fue una observación que hicimos aquí en el programa de lo calmo que estaba. Yo le dije, no sé si es una estrategia, que él de verdad por ahí se lo tomó así. Lo cierto es que, luego ahora lo vamos a ver, él todo el tiempo mantiene este mismo discurso. Digo, como que no es que se lo muestra ni enojado, ni con resentimiento. Y por ahí sí ha tirado algún palo medio elíptico, que ahora lo vamos a intentar decodificar, también ha sido muy como... muy por elevación. Eso te iba a decir, un tiro por elevación. Claro, no tanto como confrontativo, ¿entendés? Y por otro lado, como les decía, ahora lo vamos a ver en imagen, tiene como unos stickers pegados en la cara. Bueno, esos stickers que tiene se los puso Jamaica, porque justo coincidió que ayer era el cumpleaños de la nena. Entonces, bueno, fue como todo un día muy movilizante, ¿no? O sea, ya estar afuera para poder disfrutar del segundo cumpleaños de la nena, o sea, del cumpleaños número dos de Jamaica. Y por otro lado, bueno, esto tiernito de que tenía los stickers, les digo porque ahora cuando lo vean en imagen van a decir, ¿qué tiene elegante en la cara? Bueno, eran los stickers que le puso su hija. Así que vamos a ver un primer recorte, donde él justamente hace todo un repaso de cómo transitó en lo personal, cómo vivió estos 100 días detenidos. El día fue, la verdad, muy tranquilo. Hubo muchos rumores, muchos rumores que he oído, como uno, el preso VIP, otro también que sería totalmente lo contrario, se mostraba una celda que era muy precaria, que tampoco era la situación en la que estaba, pero estaba de forma como si fuera un preso normal. Las celdas de al lado, presos normales, cada uno con su situación y nada. Saber que estamos todos ahí, la misma y somos todos humanos, todos personas, me llevé bien, con respeto, con todos. No tuve ninguna pelea, ninguna discusión, ninguna mala conducta, nada. Solo me tomé la tranquilidad de que llegue el momento cuando llegue y volver a mi casa y a recuperar el tiempo perdido solo de mi hija, que es el momento que es chiquita y pasan dos semanas y ya aprendió un montón de cosas nuevas. Súper calmos. Súper calmos, coherente con todo lo que a través de los posteos que hacía Maxwell Brother, su representante, que él iba mostrando eso que él escribía en el cuaderno de para los que dicen que estoy nervioso, para los que dicen que... El sobrepeso, ¿te acuerdas que habían dicho que estaba comiendo cualquier cosa? Está de igual, de divino. Nada que ver. Y que esto que él se lo estaba tomando como un proceso y bueno, que cuando llegara el momento iba a ser. Y de alguna manera como que fue coherente con todo lo que fue comunicando en sus redes sociales a lo largo de estos 100 días y que ahora lo podemos ver transmitiéndolo. Y por el otro lado, a ver, algo que por ahí, esto sí, como es muy de lo humano, y que realmente ahí aflora la persona detrás del personaje, dice, haberme perdido tantos días sin ver a mi hija porque de 15 días, como que en 15 días, ya los chicos, sobre todo en esta edad que tiene Jamaica, claro, aprenden a hacer nuevas cosas, aprenden a hacer habilidades, cuestiones. Lo diente que esto, que lo... Exacto, como de 15 días es un mundo en la vida de un chico de dos años. 100 días, imagínate. Bueno, 100. O sea, esa parte, digo, ahí como que se puede ver, por ahí un poco más allá del personaje de Elegante, a Elian. Bueno, también habló, porque lo veíamos ahí sentado a su lado, Diego Estorto, que se acuerdan que yo les conté que la defensa de Elegante estaba partida en dos, que por un lado es el doctor Juan Pablo Merlo, y por el otro lado, Diego Estorto. Bueno, se refirió a la causa y esto es lo que nos decía. En respuesta a tu pregunta, la denuncia, podemos decir que la estamos trabajando, lo que fue originalmente la denuncia, hoy creemos que está mucho menos activa, como dice Elian, y aspiramos a que esto se convierta en un mal recuerdo, que no traiga ninguna consecuencia jurídica. De hecho, hoy lo tenemos acá sentado. El juez ha evaluado durante la sustanciación de la instrucción unos testimonios que consideró relevantes para avanzar en la prueba y seguir avanzando, porque ganamos una batalla, no falta ganar la guerra, que la guerra va a ser claramente el sobreseguimiento, la absolución de Elian para que no le quede ningún problema. Bueno, repitió lo mismo que habíamos contado aquí en el programa, que la estrategia es, de alguna manera, dejarlo limpio, por eso era lo de cerrar las causas anteriores, y que quieren hacer lo mismo con esta, que quede todo prolijo, que quede todo aclarado, porque, de alguna manera, esto de que antes, en el pasado, por ahí, la estrategia no era... O sea, era como, bueno, dejar las cosas ahí, que sigan su curso, fue lo que lo llevó a estar en esta instancia tan complicada. Entonces, entiendo que, de parte de... Sobre todo, porque por ahí es un chico joven, cualquiera de nosotros, o sea, por ahí desconoce, digamos, la letra fina de la justicia, viste, de si esto, si aquello, si se eleva, si no se eleva, se apelan. Son como todas terminologías que nos es ajenos al común de las personas. Entonces, si están invirtiendo en tener buenos abogados penalistas, bueno, serán ellos los encargados de que, a partir de ahora, tenga todo súper prolijo Elian, y no, o sea, no peligre, digamos, en definitiva, también su fuente de trabajo, porque este chico, lo que ha perdido de factura en el 200 días, no se lo devuelve nadie. Entonces, bueno, será una estrategia, a partir de ahora, tener todo un poco más ordenado. Pero también se refirió, entre todo lo que estuvo hablando, a su relación con Tamara Baez, porque recordemos, que eso también se los había dicho, que antes de caer en prisión, antes de estar en la DDI de Quilmes, él estaba reunido con todos los amigos del campeón. Como siempre pasa en estos casos, cuando una figura es muy popular, puede ser desde un jugador de fútbol, puede ser un boxeador, puede ser un cantante, etc. Digo, están los famosos amigos de la noche, los amigos del campeón, y en un momento salís mañana, salís pasado, salís la semana que viene, en 15 días, un mes, y la situación va pasando, y te queda el círculo chico, los de toda la vida, él con Tamara, que además de ser la mamá de su hija, bueno, y Claudia, por supuesto, que fue ahí firme su sostén, con Tamara se conocen desde la adolescencia, digo, no es que fue una relación de cinco minutos, una fan que un día, viste, en la salida de un boliche, se dieron un piquito y quedó embarazada, no, digo, tuvieron una relación de años, cuando elegante era Elian, digo, o sea, ni se tira con la fama ni con nada. Entonces, bueno, la figura de Tamara estuvo ahí todo el tiempo acompañándolo, y esto es lo que él destaca. Sobre el vínculo con Tamara, estoy en una etapa de que lo que importa es Jami y que vea a los padres juntos, quizá, no en método de pareja, porque eso cuando sea posible, quizá un día volveremos, no, pero yo soy de hacer lo que se debe, y quizá que no vivimos juntos, pero Jami nos ve, ahora desde que salí trato de estar todos los días, aunque sea capaz que falte un par de horas, porque no estamos juntos, como digo, pero nos ve juntos, nos ve, jugamos los dos con ella, y esas cosas son bastante importantes porque ella tampoco se imagina. Y un día crecerá, y qué sé yo, también tendrá a su pareja y va a entender todo, pero no le damos importancia a nuestros motivos, ni de pelea, ni de relación, ni de noviazgo, ni nada. Así que por, lo lamento, pero tengo que decir que idea de casamiento no hubo todavía, pero por qué no, nadie sabe el futuro. Pero trato de llevarme bien, yo comprendo todo, y mirá, como un ejemplo para que entienda, no sé, si tendría un novio, yo me sentaría en la misma mesa porque me encanta respetar. Es así. Guau, bueno, me encantó escucharlo a Eliane de esta manera. Evidentemente recapacitó muchas cosas ahí adentro, ¿no? Es que él dijo que iba a aprovechar eso que le estaba pasando como para, bueno, por un lado, volverse a inspirar para componer, como que por ahí en el medio de la gira, de los viajes de... ¿Se acuerdan que habíamos mostrado acá, me acuerdo, por el mes de marzo, que decíamos, la agenda que tenía elegante era la envidia de los Rolling Stones? Claro. Porque se acuerdan que tenían show todos los días en toda parte del mundo. Bueno, por ahí de pronto, a ver, no era un spa, era la de Quilmes, pero haber tenido 100 días, como vos decís, de pausa, de reflexión, bueno, por ahí te ordena algunas cuestiones. Y sobre todo, haber visto, creo yo, la lealtad de Tamara, que estuvo todos los días junto a Claudia, que de alguna manera estaban haciéndole saber que lo estaban esperando. ¿No es ese prototipo por ahí de ruptura de pareja donde por ahí una madre le habla mal del padre, no, porque tu papá que es infiel, que esto... Digo, sus problemas personales los han mantenido al margen y siempre han estado muy unidos por Jamaica. Y creo que, a ver, que él lo diga es en definitiva el eslabón final de un montón de cuestiones que ellos ya vienen trabajando. Me lo había contado en su momento Lourdes, que es la mujer de Maxi, el brother, que también oficia de manager de él, y que siempre que se habían como corrido esto de que estaban peleados o que se dejaban de seguir en el Instagram o que había alguna rispidez entre ellos, era... Nosotros lo que le tratamos de decir, porque ambos son chicos jóvenes, están aprendiendo a ser padres, es que la prioridad es Jamaica. Y evidentemente es esto que estamos escuchando. Bueno, y otro capítulo porque ahora tenemos más. ¿Qué pasó? Sí, porque así como decimos, bueno, quienes estuvieron presentes, obviamente del circo de chicos, de la familia, estos que recién mencionábamos, pero también en el ambiente artístico hubo como de las dos campanas. Por un lado, los que desde el momento cero pedían Free Elegante, Libertad para Elegante, hacían campaña en redes sociales, todo el tiempo haciendo posteos, incluso la Joaquí fue la única fan famosa, ¿no? Que se presentó físicamente, también como para hacerle llegar su apoyo y su compañía. Y muchos por ahí no hicieron, digamos, la tarea de ir físicamente a la DDI, pero sí a través del entorno le hacían llegar el apoyo. y muchos, insisto, públicamente a través de las redes. Bien, estuvieron los que sí y obviamente los que no. Ah, también. Los que se borraron, los que por ahí antes, insisto, siempre se sacaban fotos con él y un día desaparecieron. Bueno, ¿quiénes lo bancaron y quiénes lo traicionaron? Esto dice León. A ver. Creo que no está Wanda en el país. Lo que sí sé, y dejo claro, yo no voy a dejar de que hable mal de alguien y de alguien de que sí se preocupó y estuvo y mi mamá me lo hizo saber y también quizá algunos allegados míos de que se estuvo preguntando y todo, mi situación y ver qué se podía hacer y nada, bien, bien, la mina, bien y me llevo de días con ella. Con tanto no tuve lo que sí estuve hablando, pero mirá, yo siempre le dije que no, no dije nada ni me metí mucho en ese tema porque, por respeto, quizá por meter la pata en su vida cotidiana o perjudicarla en algo o en su relación, en lo que sea, no sé, pero hoy en día tengo la tranquilidad de decir, te puedo decirle que la mejor y no estamos en una relación ni nada, solo que la conocí y ahora que ya la conozco sé que es una buena persona. Sobre Marcelo Tinelli, no, nada, ni una señal. Bueno, les voy a contar un poquitito más el tema del capítulo Tinelli. A ver, y Wanda, ¿no? Muy bien el capítulo, sí, bueno, lo de Wanda, la verdad que lo dijo él mismo, ¿no? O sea, Wanda por ahí no se comunicaba directamente, o sea, más con Claudia, o sea, viste que, tampoco ni siquiera por ahí con el representante, como más por una cuestión contractual, sino como con la familia, en definitiva con Claudia, que era la que estaba ahí al pie del cañón. Más no perdamos de vista que ella en el medio está con una enfermedad cursando, o sea, como que podría de alguna manera en el medio, por ahí también le pasó eso. podría ser egoísta en relación a que no está del todo bien. Sí, no registrar otras opciones, pero bueno, sí, evidentemente, le hizo saber de su apoyo y creo que en eso Wanda es muy sensata, digo, como que no es una, por ahí que se crea diva o que no te va a atender el tele, digo, no tiene ese perfil. Ahora bien, lo que tuvo que ver con Marcelo Tinelli, claro, llamó un poco la atención porque si bien en la apertura del Bailando 2023 Callejero Fino hace mención al tema de la libertad de Elian, tampoco es que Marcelo levantó el guante y de pronto se sumó o le mandó un saludo, viste que por ahí podés no pedir la libertad pero podés mandarle un saludo, no sé, no está pasando un buen momento, lo podés decir como de un modo más elíptico. Eso no pasó el año pasado cuando Elian, esto hay que decirlo, iba cuando él podía y cuando tenía la agenda libre a las grabaciones del Canta Conmigo Ahora, a Marcelo le rendía y mucho, a tal punto que en su momento hicieron un asado en General Rodríguez, fue Marcelo, fue el Tirri, fue el Chato, fue Jope, digo, se había como gestado ahí como una suerte de vínculo, no sé si personal, pero por lo menos laboral, que a Marcelo en su momento le rindió mucho y luego, ahora por ahí, frente a esta situación, le sorprendió a Elian, porque lo dice el mismo, que ni noticias ni señales de Marcelo. Así que esto fue un poco la síntesis de la conferencia de prensa donde, vuelvo a repetir, se lo vio muy tranquilo, habló de todo y la gente de Warner, porque esto también lo consulté con colegas, si les habían puesto alguna restricción con las preguntas, o si de esto no va a hablar, no hubo restricciones y era libertad total para preguntar.